... ¿Ves que para eso sirve el caño ahí del final? Si, vos sabés que encima tenés que estar allá atrás y ayudar Claro Vos sabés que era un principio y un final ¿Qué tal como destino las piezas? ¡ Championship! ¡Uh! ¡Losí! ¡Ahí! ¡Ya nos vemos! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?